Entonces, ahí decía que tenía dos instas, ¿no? En un insta estaba fotos de él y de su abdomen, como vato genérico, y en el otro estaba de lo que le gustaba, fotos de dónde salía, de lo que comía. Entonces, yo empecé a decirles, ¡ay, mira, Puchu, te le gusta ramen como a ti! ¡Ah, mira, juega esto, esto y esto! Pero porque él subía las fotos, estaba en su otro insta. Y yo le pasé el insta que le decía, o sea, yo sabía que Puchu, digo, que Leo y Gaby solo querían ver quién era. Entonces, yo le pasé el insta donde sale solo él, ¿no? No lo que le gustaba. Y de ahí me metía su Twitch, y su Twitch sale lo que le streamean, obviamente. Entonces, le dijeron, mira, jugador, esto, esto y esto. Entonces, luego se me puse, ¡ya, Juanita! ¡Está el que no sé qué ya! ¡Deja de ser hecho por mí no sé qué tanto! Pero, o sea, no me dejaba ni hablar y me empezaba a decir así, yo sí, güey, relájate. ¡Vada la madre! ¡Y eso mame! ¡Y eso sí, eso mame! O sea, no sé si yo me lo sentí nada más así, o si fue como que me lo dijo porque no me lo dijo. Me está dejando hablar cualquier cosa que decía, me decía, ¡ya, Juanita! Y hoy sí, como de, güey, relájate, mame. No, yo no estaba. No, no estaba, puta. Yo me he librado de sus pleitos estos días. Pues no fue pleito porque ya ves que yo no les alego, solo me quedé suma y qué pedo. Como hace ratito que Pucho nos estaba contando su contexto de hoy, güey, y yo le estaba dando un consejo y luego se empezó a decirle a Chapulín y no sé qué, le dije, ya, ahorita, eso no, por favor, que decía algo serio, por favor. Y ya fue que se caroleó, pero sí, o sea, yo le estaba dando mi opinión a Pucho y me estaba... Gracias. 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 Yo sí le he aplicado. Yo sé que se me vea Ajeto de que soy súper introverso Y sí lo soy Pero ya siento que ya no salgo Ya vuelo a desesperación Ay, yo sí me hago el tiernito Como que, ay, me da pena O sea, sí soy así Pero siento que Los vatos ahorita No tienen habilidades para comunicarse Sí Entonces siempre es como, ay, hola, ay, ¿cómo estás? Y así eso es toda la conversación Y a mí ya me da huevas Pero literal yo me hago así como el tiernito Así como que Borreguito Con cara de Cordelito degollado No, yo Yo antes era así, pero ahorita ya es como de nada Órale Cuando ya no tenemos conversación como puse Y cuando ya empezaban, ahí me activaba mi modo furia Y ya, y ya No El cordelito se volvía low Hola No, pues así como me ves que soy Yo soy así siempre Solo que sin quien me gusta No me digas así como te veo Porque no los conozco ninguno Bueno, me refiero a así como te hablo a ti Y así Ajá Es como usualmente me suelo expresar O sea, no es como que cambie de mod con las personas Ya si esa persona Agarra y me empieza a hablar Como en otro contexto Ya depende Ya depende De la persona le sigo o no le sigo el juego Un ejemplo El año pasado Antes de que yo tuviera novio Este pedo Como medio años Antes de que yo tuviera novio Estuve hablando como 3-4 meses Con unos vatos Cosas chistosas Parecía que se coordinaban Porque cuando uno no me hablaba el otro Y viceversa Pero darte cuenta Uno que me tiraba la onda Sí, cabrón Dice como No No me siento así Te quiero Pero como amigo Por favor Y me presionaba mucho Aunque quería hacer algo más Así pues De plano yo nunca pude Y nunca se lo acepté Que yo le dije A Geisha Si sigo por ese camino Yo sé que me va a ganar En mi corazón de pollo Y me dijo No tranquilarme Pero sí le voy a dar una chance Y me dijo No está bien Y Y el otro Me empezó a hablar en ese sentido Y yo le seguí el juego Así de Cuando digas Cuando quieras Y cosas así Digo Si me empieces a hablar de ese modo Y me gustas Te voy a seguir el rollo Si no me gustas Si te voy a decir Como de no wey Pero si mi modo Mi forma de ser No la cambio Como me expreso aquí Como me llevo con ustedes Así suelo hacer con eso Yo también Por eso cuando me dicen Es que cambiaste O es que me ocultaste Y me saldría No me gusta No me gusta Oh Oh no Pero a Gisha Le consta que sí Soy medio despistadilla En esos temas Número Sí Sí.